Pues eso, Blade Prince Academy Gente Es un hack and slash, si no me equivoco No, mentira, es un combate por turno Estrategia, táctico, toque de rol Rollito a Hades también ¿Qué pasa, Yerodru? ¿Cómo estás? Vamos a ver a qué tal. Voy a jugarlo con calma, ¿vale? No tengo ninguna prisa Es un poquito otaku Tiene un apartado visual muy anime Eso sí, está en inglés, es una pena El juego está en Kickstarter, por cierto No ha salido y no sé cuándo saldrá Igual sale dentro de dos años Esto es una demo, supongo que para promocionar el juego Está en Kickstarter todavía Tendréis toda la info en la descripción Y también la tenéis en exclamación promo Si alguien hace los honores de poner exclamación promo, adelante Blade Prince Academy Grande, esa exclamación promo Y esos 29 meses de finfo también, ¿no? Rarete, chicos New game Tutorial No hay más opciones Oye, ¿qué sentido tiene que pongas un menú En el que no hay vuelta atrás? Bueno, pasa nada Vale ¡Guau! Eh, parece un poquito Hades, ¿no? Salvando las distancias, mira Salvando las distancias, tiene un poquito rollito Hades Encuentra a Ecylion y mata a los bandidos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo te ha...? No, ¿quién se ha atrevido a atacar la academia? Mis hermanos Demasiados muertos Tengo que encontrar supervivientes Jejeje En mi día de la suerte Todavía hay uno con vida El boss estará feliz Coño, qué susto Vale, has entrado en el modo táctico Con la pausa analizas y pones en cola tus acciones Presiona la barra espaciadora para salir o entrar de modo táctico A ver Ah, vale Ah, vale Y se desarrolla combate por turnos O sea, yo pulso espacio Es como un combate por turnos de toda la vida Pero en lugar de ir por cuadrículas o elegir habilidades Todo ocurre en tiempo real, pero vas pausando Tienes una barra de acción Que supongo que la determinará tu velocidad de ataque Y los enemigos también, ¿no? Tiene 22 de vida Yo tengo... 200 Vale Vale, bien ¿Qué cojones son esas píldoras ácidas? ¿Y qué están haciendo en el palacio de la magia negra? No tiene sentido Vale Ahora puedo moverme Ok Te mueves por casillas igualmente, aunque no las veamos Clash Bam Vale, un poquito cartoon y un poquito cómic también Moviendo ¿Esto qué es? Más vasijos, ¿no? Crash Bank Eh, mucha peña aquí ¿Qué está pasando? Sí ¿A dónde te crees que vas? Morirás por mi espada, bastardo Si atacas al Blade Princess, la muerte es lo que te mereces Ya lo veremos Capacidad Ataca con la habilidad del torbellino de espadas O tormenta de hojas No sé, para eliminar los perros A ver, Z Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo la uso? Ah, se ha activado, ¿no? Presiona espacio para salir del modo táctico Ah, está roto esto Mis perros Patético Marioneta de los magos Soy la espada de las sombras Jejeje, no hay tiempo para jugar contigo Se va Gente, ya de paso os voy traduciendo un poquito Y aprendéis un poquito de inglés, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué pasa, Augusto? Lo lindo No, vuelve aquí, bastardo Vale Bastante edgy ¿Creéis que es bastante edgy el prota? Ataca a los enemigos por la espalda Haciéndoles click derecho Para realizar un backstab Una puñalada ¿Vale? Hacer el doble de daño A ver Vale Indico que voy a atacar Quito el modo este Puñalada, ¿no? Pum, por el culo Pintarradete Está guapo Me está gustando O sea, es un rollito Hades Pero por turno Me está gustando, ¿eh? Vale, esto es un cofre ¿Qué es esto? ¿Quién abrirá el cofre? Pues Febos Febos obtiene un pacto 5 en la probabilidad crítica Más 6 al ataque Menos 5 resistencia al veneno Menos 2 a la magia O sea, dos cosas buenas y dos malas 6 al ataque 2 de evasión 1 de la magia Robo de vida Life más no sé qué Eh... Prefiero este, Vindicators Aquí tengo mis estadísticas, ¿vale? Esto me sube el ataque Me sube también el crítico Me baja todo ese... Vale, vale Más 15 Ah, que subimos de nivel también ¿Cómo puedo ver mi personaje? Radete O sea, es bastante innovador El sistema táctico este del juego, ¿eh? No diré que no lo haya visto antes Pero combina muy bien Más peña Vale, ¿qué me explicas aquí? Hostias Vale, pone en cola tus acciones Durante el modo táctico Para derrotar a los enemigos Tus acciones Eh... Se pondrán en cola Y se realizarán Después de salir del modo táctico Y como... ¿Qué acciones pongo? Pegar al barril Ah, mira Eliges una Y... Ah, mira Pegas y te vas para atrás, ¿no? Y se ponen aquí Aquí arriba Y puedo cancelarlas Con shift click Vale, o sea Una Y para atrás Ah, mira Marcas la ruta De lo que quieres hacer O sea, es lo que harías Por ejemplo En el Hades En tiempo real Aquí lo haces en modo táctico Que te da tiempo a pensar y tal ¿Y esto qué es? No lo sé Pegas y te vas Marcadita ¿Qué pasa? Vale Vale, modo táctico otra vez ¿Esto qué es? Sharp dive Haces un dash con la espada Haces 17 de daño Al final del punto Ah, qué guay A ver Ah, y mira Aquí pauso de nuevo Me muevo Esquivo Me pongo otra No Vale, me coloco Y utilizo esto ¿Lo pilláis? Me está molando ¡Qué flipas! Claro Tienes que hacerlo todo En modo táctico Para poder hacerlo bien Oye, no me estás disgustando Para nada, ¿eh? Pa'lante ¿Habrá voces en este juego? Hostia, se lo ha cargado Es un colega, ¿no? ¡Zil! En buen momento, amigo mío Estamos... ¿Cómo? Estamos... Un dios en mierda, dice Te estoy buscando a todos lados Nuestra habitación... Has felt really empty Vale, se sentía muy vacía Desde que te fuiste Lo siento, colega No tengo tiempo para explicar esto No estaba... No entra en mis planes Volver por un tiempo Pero sentía que algo iba mal, ¿no? Algo iba rarete Y cuando llegué Los acid pills No sé qué Nos atacaron Vale, el palacio del mago negro Mejor que me cuentes todo De lo que ha pasado Desde que te fuiste Y sin tonterías, ¿eh? No soy headmistress No sé quién será headmistress Lo explicaré todo Lo prometo Pero ahora no Sospecho que la organización Está influida, no sé qué Por involucrar en algo Eh, ven Rarete Vámonos ¿Puedes seleccionar Varios miembros del equipo Con clic izquierdo Pasando por encima de ellos Y presionando el tap? A ver Anda, coño Anda, qué guapo Puedes ir con dos Vale, y puedes ir a uno Moverse para acá Vale, está guapo ¿Qué pasa, Felipe Pollo? ¿Cómo estás, lindo? Que sí Quítame el tutorial, coño Ya me enteré ¿Esto qué es? ¿Un campo de visión? Rarete Vale, ¿qué habilidades tienes tú? Un golpe de espada rápido Que hace sangrar a los enemigos Por 18 de daño Lanza tres proyectiles de sangre Que hacen 13 años mágicos Y sangrado Vale, espérate ¿Puedo mover el mapa? Puedo mover el mapa No, cancela eso Quiero mover el mapa, tío Vale ¿Puedo puñalarle por la espalda? Sin que se enteren A ver, vamos a probar No entréis ahí Pero no entréis en el campo de visión O sea, pasad por aquí Es que soy... Ah, vale Es que no hay... Como que no hay camino, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Rarete Vale Vale, contigo Un slash Y tú cárgate a este A ver Bleeding Vale, entras en... Este está atacando Y este está castiendo un hechizo ¿Y si casteas esto otra vez? Vale ¿Y tú utilizas la Z? ¿Te lo cargas? Te lo cargas Vale, pauso Y a pelear con este, ¿no? Vale Tú muévete para acá Cancela eso que estás haciendo Ahora El tío falla Y atacamos con los dos, ¿no? Vale ¿Puedes atacar otra vez con esto? Toma Está huyendo Matadle, por favor Nah, chicos Espectacular Vale ¿A quién le falta vida? 200 Están curados todos Vale Una de dos potis Vale Dinerito Una llave también Ok, me gusta Tío Buen sistema Me está gustando, ¿eh? Lástima que el calor No me está dejando disfrutar Headmistress Es directora Gracias Nadie te preguntó Enri Nah, es broma Muchas gracias Soy un puto borde Nah, pero es broma Tú sabes que es bromita Vamos a romper esto Puedes hacerlo también En tiempo real Perfectamente Sin pausar, ¿eh? ¿Qué pasa, maráñelos? No sé cómo se podría complicar Hombre, yo creo Yo sí Con muchos enemigos Creo que la mayor complicación Del juego son los enemigos O sea, que haya muchos ¿Sabes? Y lo que me importa Te lo agradezco mucho Vale Móvete Sal del área Que te la estás comiendo Bobo Este es bobo Alteraciones Aplicas alteraciones Con tus habilidades Las alteraciones son efectos Extras Que hacen daño adicional Sobre el tiempo Y decrecen Vale Con los extractos del enemigo Ten cuidado Vale ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tío? Está tonto Está como bugged, ¿no? Tú también estás bugged Hermano Estáis Estáis bobos todos Matadle, por favor Ahí está Un poquito rarete Pero bueno La poti Ok Más dinero Me queda que está bien saberlo Yo lo de headmistress No sé qué significaba A ver ¿Le puedo curar? ¿Cómo le curo? ¿Cómo utilizo la poti? Ni idea, ¿no? Igual se utiliza sola Cuando llegas a cierta vida Pasando por el string Grande, marañelo A ver cómo te pasa por kick También, ¿no? ¿Qué es ese símbolo otra vez? ¿Me recuerda algo? Si prestarás más atención En las clases Lo recordarías Es el símbolo de Aracnea La diosa del sufrimiento Un culto Que no sé qué Los tentáculos Por el continente Demonstró Borrarte Lo siento por no prestar atención No sé qué Los peligros De los campos De operaciones Teológicamente ¿Qué? No es No es No es exacto Cállate Full Vale Grande, marañelo Gente, ¿esta ahora ¿Qué os parece el juego? ¿Qué pensáis del juego? Opiniones Quiero opinión ya Una puerta está abierta Destruirla Más una calavera No, utilizar la llave, coño A romperla No sé qué hace esa calavera ¡Eso es un boss! ¡Primer boss! No hay dónde correr ahora, ¿eh? ¡Ja, ja! Tú y tu pequeño amigo Habéis llegado tarde Pagarás por lo que habéis hecho Venid a mí Kiddies Tengo suficiente zumo En mi sangre Para ocuparme de vosotros dos Al mismo tiempo El pelo ácido Creo que empezaré Por tu lengua Así que te puedas ¿Cómo? Para que te puedas callar La puta boca, ¿no? Vale, ralete ¿Esto qué es? No Cancelemos Espérate Vale, tú pa' acá Tú pa' acá Pégale con esto Y tú pégale con esto también ¿Quién es? Urraki Guapo, ¿qué pasa? Que me ha hecho una alteración Vale, utiliza la Z Da algaña Y tú meter esto Vale, pauso de nuevo Están en cooldown las habilidades, ¿no? Eh, me estoy comiendo un área No, pero le estoy metiendo una paliza Creo Hasta la próxima vez Kidos Kidos es como niñatos Creo, ¿no? Me voy Aragnea tiene los ojos en ti No me lo puedo creer Estoy llorando sangre Puede ser más sed y eso Esa condenada rata No sé cuánto Vale Simplemente quería comprar algo de tiempo Comprar algo de tiempo Ganar algo de tiempo Para evacuar a los rehenes Volvamos a la academia rápidamente Eh, ¿Til? Nada, estoy bien Soy una pequeña migraña Vuelve a la academia Necesito continuar mi investigación Tengo contactos en Shallow Shalalalalalalala Eh, que podría ayudarnos Te veo, eh, nos vemos, colega Ethelion, espera Puedes al menos decirme Quién está detrás de todo esto No hay tiempo Lo sabrás pronto, bro Necesito encontrar a Orren Estoy seguro que sobrevivió Al menos ella es Reliable ¿Qué significa reliable, chicos? Puedo contar con su ayuda Para rastrear a estos condenados Así tejer Victoria Me gusta, tío Me está gustando el juego, eh Y suben de nivel los personajes Suben de nivel Bueno, la Headmistress La Headmistress está bastante waifu, tío Blade Princess Eh, Bow before the... Vale, eh... Bow es como... Reverencia, ¿no? Ante el señor de Abjectalia Cyan Torrus ¿Qué? Mis queridos niños Los eventos de ayer, no sé qué Pusieron el futuro de Abjectalia En riesgo No podemos permitir la depravación De magnitud De 300 lunas ¿Qué? Vos... Fert... El... El... Tu es... Nuestre... ¿Por qué me hablo en francés de repente? No sé Ahora me hablas en inglés Nuestros enemigos han cometido un error fatal Tu hermano Ecilion Descubrió su identidad Descubrió su identidad La hermandad del Tormento Un culto de herejes Que sirven a la diosa de Arcnea Cansaremos a nuestros enemigos Y los destruiremos Ahora estamos en guerra, ¿no? Gloria a Yactalia Gloria a la Academia Vale, ¿esto qué es? Full run, espérate Tengo a Phoebe y a Orren Esta es la otra chica, ¿no? Puedes mirar las estadísticas de los héroes Y sus pactos en el character sheet, ¿vale? Puedes cambiar sus habilidades Y adquirir talentos Esto es muy complicado ya Me estoy rayando, ¿eh? Ah, sí, voy a dejarlo así No voy a complicarme ¿Qué pasa, Jardecito? ¿Para cuándo una birrita por Sevilla? Ahora no vengas, que es un infierno Hermano, pues ahora no Evidentemente Si voy a Sevilla ahora Me recoges con una pala Del color que estás haciendo allí Utiliza la oficina de reclutamiento Para reclutar nuevos héroes Puedes mejorar la oficina de reclutamiento Para incrementar el número de héroes disponibles ¡Qué guapo! A ver, Vekio Este es un vampiro O Selena Tremenda waifu también Gente, Vekio o Selena ¿Quién recluto? Decidme, rápido Es una furra, ¿no? No, no es una furra Es una elfa Es una elfita, cabrón Selena Vale, y puedo reclutar a Vekio también DPS Ah, sí, los puedo reclutar a los dos Tanto drama, coño Vale, esto no sé qué es Utiliza el laboratorio de alquimia Para añadir efectos Y compra pociones Y comprar pociones Mejora el laboratorio de alquimia Para mejorar la eficiencia Del número de tus pociones A ver, comprar Antiveneno Vale, pociones máximas ¿Cómo que antiveneno? Ah, la poti anula el veneno Puede ser Añade efectos a las pociones O compra nuevas Coño, qué susto Sweet Cabrón, qué susto Guapo ¿Cómo estás, tío? Eh, la subo de nivel Ahora cura 175, ¿no? Mira la poti Está chetísima Quita veneno Quita sangrado Y quita quemadura La poción es Jesucristo, ¿no? Vale No voy a gastar más ¿Qué más hay? Esto no está disponible Vale Dinero, no sé Bueno, me hincho a poti Ya está Ah, no puedo Ah, que no tengo esto Vale Se hicieron una misión ¿El apartado artístico Nos recuerda un poquito a persona? Pregunto ¿O soy el único loco que lo ve? Es una mezcla entre persona Y un cómic Bueno, personaje es un cómic No, es un anime ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pasa, Kiyoshi, guapo? Eh, aquí Nivel 1 A ver Nos hemos dado cuenta Que los acid pills Bueno, la banda Del acid pills Están llevando acciones Pues malas Contra nosotros Tienes que ponerlos en su lugar Mata bandidos Para asegurar el área Los enemigos tienen Algo de resistencia mágica Los enemigos tienen Tienen mucha resistencia física Los enemigos tienen Mucho daño físico Bueno, tienen daño físico Recompensas 400 dineros Un chip Y plastron biotitanium Supongo que son mejoras Y cositas, ¿no? Vale, coherencia del equipo No sé qué es esto Tu equipo Tú Oren Y Selena ¿No? Ole La coherencia ¿Qué es esto de la coherencia? No lo sé Comprar No Empezar Dale Las órdenes De los magos negros Son claras Lo que pasó ayer En la academia No debe pasar de nuevo Tenemos que atacar otra vez Y acabar con la amenaza A los acid pills De una vez por todas Esos gilipollas Retrasados Están a punto de No sé qué Lo que tú quieras Aprovechemos esta oportunidad Para destruirles Sin que se den cuenta Espero que Fibos Viva ¿Cómo? Cumpla tus Expectativas Y si puedo hablar con Bueno, si puedo ser sincera Supongo Como número 2 De la academia De las hojas De la espada Lo que sea Me pregunto ¿Por qué la hermandad Del tormento Querría que sus aliados No sé qué Vale, quería liarse Con los acid pills No tiene sentido Bueno, mucho texto ¿No, chicos? Eh, Cilion Has vuelto G-boy Finalmente has vuelto Es momento De que dejes De ser un puto pesado Y vuelvas a la escuela Y espabiles un poco Vale, último aviso, chicos Pero, directora Eh, no sé cuánto Déjame Estoy jugando al LOL Tal Vale Bastante buba, ¿no? La señora Tremenda buba, tío Vale, ahora tengo Tres personajes Ole Como dijo padre Es tiempo de venganza Aplastaremos a esos Vermins No sé ¿Qué es Vermins? A esos imbéciles Y haremos que No vuelvan a atacar La La Blade Princess Dice Lanzarnos en una Cabechina No No es divertido, ¿no? Ni siquiera estoy hablando Del olor de los cuerpos Prefiero Operaciones más sutiles Ah, porque es una pícara, ¿no? Escuchaste a Torrus Y a Magdalorae Sus órdenes son claras Erradicar a estos Escumbas A estos Trozos de mierda Sin dilación Vale No es nuestro trabajo Recolectar la basura No sé cuánto No estoy de acuerdo Cállate la boca Vale Vale, ¿qué habilidad Tiene esta mujer? Ah, mira Cura 42 de vida ¿Y tú? Golpeas no sé qué Hace 15 de daño Vale O Ren ¿Qué hace? Lleva mucho cargarse Pero dispara un ataque Súper destructivo Que stunea Y hace 54 de daño ¿Y esto? Usa un dispositivo De curación mágica Y cura el objetivo Ah, vale Ok Dale caña Me gusta, gente Vámonos ¿Qué pasa, Halfmoon? ¿Cómo estáis? Gente, estamos jugando A Blade Princess Academy Se llamaba, ¿no? Blade Princess Academy Está guapo Es un juego táctico Por turnos Con toque Otaku Se parece un poquito a Hades Un poquito a Persona Hay de todo Está guay Está lindo Me gusta Vale Haz la habilidad esa A ver cómo es Dale caña Y tú, reviéntale Y tú también Mételo un tiro, tocho Matad la rata, loco Vale, está como un azul Por ahí detrás, ¿no? Vale, tú métete ahí Y utiliza la Z Atentos Bien, ¿no? Eh, que me matan a Selena Que me la matan Cúrate Y se cura Como una pro, chaval Vale Me gusta lo que estoy viendo ¿Eh? Mira, mira Cómo va corriendo Parece Heidi Qué linda Tenemos un bufo Fog Niebla Elevasión incrementa En 20 puntos Y reduce el daño De los proyectiles Ole Bank Hostias Cuidado Vale, pausa Vamos a meterle un tiro A este pavo Tirito, ¿no? No, ha fallado El Heidi, pollas Eso es lo que eres Heidi, pollas Vale, una buena hostia Y tú hazle Hazle esto Fight Vale Vale, tú utiliza La tormenta esa Que está rodísima Pero, hija Ataca Muévete Ahí, ataca Hemos evitado El veneno Mete una curilla Doge Vale Hazle así Pro ¿Cómo me tomo las pociones? Me las tomé las dos a la vez Vale, no hay nada Aquí Dinerito ¿Hay mapa o algo? Ah, tenemos mapa Loco Qué guay Esto podemos abrirlo Pero no tengo llaves Hay que buscarlas Cuidado Mierda, me han visto Cagada, loco Vale, ponte aquí Carga un super ataque Aquí Dale Y tú Métele con el Torbellino este O el poder Lo que sea ¡Eh, matale! Selena, muévete Vale Hay que curar a alguien A él Oh, curita ¿Le matáis? ¿Podéis? Ahí está Hermano, ¿queréis matar a ese tío? ¿Le matáis o qué? Muerto Vale Eso Torbellino otra vez Júrale Bueno, es complicado El juego, ¿eh? ¿Por qué no lo estás curando, hija? Ahí Otra curita Muertos Deja de Quejarte Pensé que eras El número uno De la escuela Ya, bueno Pero hay muchos enemigos Con los que lidiar No sé qué Deja de llorar, bobo Que me lo estoy marcando Vale, tengo venenito Ok Se me va quitando, ¿no? Xenogears No tiene un sistema parecido No sé cuál es, tío O al menos No lo habré jugado Vale, mira Carga un super ataque aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma Bobo Tira para adentro Fight No Porque este tío Se va para allá Vuelve 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 Tú, tíralo un hechizo A este Pégale a este Y tú, focusea a este Porfa Ahí, focusealo Vale, pegadle entre todos Porfa Esquiva eso Vale, métete aquí Torbellino Vale, cúrala ¿Y tú? Nada, ¿no? Hermano, ¿quieres avanzar, hijo? Avanza aquí ¿Dónde vas, loco? ¿Te puedes ir más lejos? ¿Te puedes ir más lejos? Ahí estamos No veo ¿Qué es eso? Ahí, perfecto Un super tirito Y tú avanzas un poquito Y tíralo un proyectil Muerto Muerto Vale, cúrate tú misma Dispárala a este ¿Qué son esas áreas? ¿Por qué no puedo moverlas? Creo que es un área de slow Sin más Vale, le corto el ataque Tío, lo que estoy jugando, ¿no? Vale, utilizo todo el equipo Me llevo un cofrecito ¿Quién abrirá el cofre? Pues Fibos Que es el máquinas Daño crítico Ataque Ataque speed 10 de vida máxima Ataque y evasión Ataque crítico, ¿no? ¿Cómo? Ha subido el nivel de amenaza ¿Cómo que los enemigos Son más difíciles ahora? Puede ser, ¿no? Tío, está guapo, ¿eh? Está divertido Los combates son un poco caóticos Pero supongo hasta que le pillas el truquillo Eso es un boss Creo, ¿eh? Hostia Esto es un boss, ¿no? Buah, se va a poner feo esto Vale, ponte aquí Y dispara Y tú A esperar Vale, tú ve casteando Un hechizo también a este Y tú También Marcadita, ¿no? Gente ¿Hijo, quieres pegar? Eh, hija, cúrate Por favor, que te están reventando Buena cura Vale, escúchame Hacéis focus Todos a uno mismo A este de aquí Claro, coño Todos focus al mismo, ¿no? Cúrale Buena curita Móvete Sal de ahí Vaya, doge el hecho Vale, no he muerto Cúrale Me gustaría Me gustaría poder tirar las habilidades Sin tener que poner la pausa Eso me gustaría mucho Pero para utilizar las habilidades Tienes que tirar pausa, tío Vale, sal de ahí Que te va a atacar Tú también, gálejate un poquito Vale Y mételo un hechizo Increíble Necesito un descanso Siento como Si no hubiese dejado De luchar contra los acid pills No sé cuánto Necesito descansar Vete Las reglas son las reglas Esta más es una misión Espabila Yo quiero jugar al LOL Vale, la tecnología No sé qué ¿Cómo? Y regresar a la academia Para un descanso Ir por una bebida Al Magic Garden Ah, esto es con quien quieres Crear relaciones Vínculos, ¿verdad? Vamos a contentar A la waifu, loco Más dos de relación Entre estos dos Una pequeña bebida No hará daño Seguir explorando Podemos seguir explorando, ¿no? A ver Una poti Me he chupo esto Esto es una ¡Ey! Esto es una tienda Pensé que era un boss Esto cuesta 400 ¿Me lo puedo llevar? No me llega el dinero Esto es una llave Voy a comprar una llave Vale, con la llave Puedo abrir la puerta Que se cae, flojo de mierda Es que no veas Un descanso de qué Espabila, joder Estamos en guerra Si lo dijo antes la La pechugona Estamos en guerra Espabila Un descanso de qué Mira, puedo abrir esto A ver Ostias Nivel de amenaza Pero ya no El nivel de amenaza Da igual, ¿no? ¿Qué va a abrir el cofre? Pues ahora lo va a abrir Orren Y Orren se va a llevar Prisa Y pierde el life steal Vida máxima Armadura Cambio attack speed Un proyectil Pero pierde ataque y magia Esto es una mierda, loco O sea, te quita A ver, puedo llevar haste, ¿no? Atributo que afecta A la recarga de los hechizos Hostia, qué putada ¿A qué me llevo, chicos? O sea, un proyectil no está mal Un proyectil No, pero proyectil no le vale a él Porque no hace magia Supongo que le sirve mejor Esto, ¿no? El haste Porque perder velocidad y ataque No le renta nada Ea, ya está listo ¿Cómo me largo? Y esto es el nivel de amenaza Que está en nivel 4, parece Vale Los enemigos te biten, ¿no? Débiles te biten Yo creo que el nivel de amenaza Hace que los enemigos sean más fuertes Como yo hago también más fuerte Yo creo que ellos también ¿Sabes? Vale, ¿me voy aquí o cómo? Vale, ¿pero cómo acabo la misión, chicos? Ah, joder Si está en botón arriba Estoy ciego, perdido Hemos ganado 20 de vida máxima Asignar el pacto al héroe Ah, vale Es verdad Es la recompensa del nivel Me daban esto Esto da resistencia al veneno Y 20 de vida máxima Pero pierdo resistencia a la magia Y pierdo mala máxima Pues se lo da la Fibon, ¿no? Vale Sube nivel Un punto de habilidad A ver Niños, tenemos confirmación De que los Acid Pills Han conseguido sincronizar Sus ataques Utilizando una comunicación secreta Una red de comunicación secreta El siguiente objetivo Será destruir Este intercambio ¿Cómo? Este centro de comunicación Lo sabía Eh, parecía muy extraño Que estuviesen tan bien organizados Y su líder El Acid Herr ¿Sabemos algo acerca? ¿Cómo? About him Ah, vale Sabemos algo de él Aparte de que es grande y fuerte De acuerdo con la tetona Es un mutante Un elfo gris Pero el origen de su mutación Es desconocida Ten cuidado Es un psicópata peligroso Y un yonki Adicto al delirium Tiene un interés especial En la música Hay rumores De que su temperamento Con un instrumento Ah, vale Que le bajamos el temperamento Con un instrumento ¿No? Ya, bueno, sí Que me dejes Es el líder De los Acid Peels Que está completamente Fuera de 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 sus cabales ¿No? Vale Después de la debacle Que experimentamos En la academia Es imperativo Que aprendas a defenderte Tú mismo Contra los grandes peligros Mierda No me has vuelto Tutorial ahora Los jardines Vale Todavía hay signos De la masacre Y el olor de la sangre Es demasiado fuerte Me quema la nariz ¿No? Si hubiese podido Defender a mis hermanos Venguémonos entonces Orren Espabila Deprisa Déjate de gilipolleces Tira pa'lante Vale ¿Qué hay que hacer? Habla con Cian no sé quién Uy, ¿qué es esto? Ah, este es el jefe ¿No? El papi El daddy Padre Nos has traído aquí Para hacernos más fuerte ¿Verdad? Tu encantamiento Ha desbloqueado Algo en nosotros Me siento más fuerte Es exactamente Por lo que estamos aquí Hijos ¿Cómo? De blaze La masacre en las hojas Es prueba de tu debilidad Especialmente tú Hijo mío Débil de mierda Estaba esperando más De mis mejores estudiantes De la academia Vale, esperaba más de ti Trozo de mierda Mira, mira Llorando sangre Me recuerda a mi infancia Tío Papá Eh, lo siento Eh, he vivido ¿Cómo? Lo que sea Que me Necesitamos tu ayuda Lord Torrus ¿Cómo podemos luchar con ellos? Bla, bla Blade Princess Cállate la boca Te enseñaré cómo Ser más poderoso Presta atención Intenta atacar el escadron Vale ¿Así? Me ha hecho un deflect ¿Qué es eso? Usar la habilidad Will, will Vale ¡Pumá! Está rotísima esta habilidad Tus habilidades pueden infligir alteraciones a los enemigos Con alteración adecuada en el objetivo Puedes potenciar el poder de tus habilidades Eh, maldito A este escadron con el hechizo del taunt Vale El provocar Intenta atacarlo otra vez Con tu torbellino Hostia, ¿y eso? Dice Mi torbellino es más fuerte Mucho más fuerte que la primera vez Hostia, me ha guantazo me ha dado Me ha tirado fuego a la cara Viva Venga, chicos Es más fuerte que esto Ahora estás camuflada Usa tu Tu heal pack Para curarle, ¿no? ¿Lo he curado? Curale, coño Dale Cuore el curo, tío No entiendo Ahora, vale No sabía que mi curación podía ser esto Vale ¿Qué quiere que use ahora esto? Cadenas ardientes Hostia, se vaya a aguantar Soledad Pero esa habilidad yo no la tenía antes La quemadura es mucho más intensa Bien, bien Gracias, padre Buen entrenamiento Eh Otro nivel más Este tío está chetísimo Vale, entiendo que con un debuffo adecuado Haces más daño a los enemigos ¿No? Sin más El cementerio puede ser utilizado para resucitar a tus héroes El coste se reduce después de cada misión Vale, no se me ha muerto nadie Soy demasiado bueno ¿Qué es esto? Ah, más personajes Hostia, más personajes Coloso Y otra sniper Ya tengo una, ¿no? Voy a reclutar al coloso El abierto de alquimia Tengo 1300 pavos Voy chetísimo Ah Pero la poción solo afecta a la run ¿No? Ahora tengo tres pociones Vale ¿Y cómo le doy puntos a mi héroe? Ah, mira, aquí ¿Qué es esto? Level up 2 a 3 Elegir qué bustear Ah, mira Subirme 30 a la vida 4 al ataque 4 al ataque, loco Siempre Mira, he ganado la bola de fuego El subir de nivel He ganado 4 al ataque Y he ganado también Blade Stance Pasa a estar en armonía Con tu espada Ganando 40% de velocidad Ataque Toma ya Ah, vale Aquí puedo elegir habilidades Fireball No, voy a quedarme Sí, mira Tienes una ultimate también Esto es full lol Estos no han subido de nivel Solo está en inglés Es un juego que está actualmente en Kickstarter Godvig O sea, para desarrollarse Esto es una demo técnica Supongo Una demo de promoción Que han hecho los desarrolladores del juego Para promocionarlo ¿Sabes? Para conseguir bakers en Kickstarter Gente que lo apoye ¿Vale? O sea, si estás en YouTube Tienes toda la info en la descripción Y si estás aquí en Twitch Es que la moción promo Tiene los dos enlaces El de Kickstarter Y la demo en Steam Podéis probar la demo en Steam También si queréis Que es esta ¿Vale? Voy a jugarme una Una misión más Pum Fibos Orren Selena Y el tipo nuevo El gado este ¿Qué coño es esto, tío? Él se iba bien con este Este con esta ¿Qué cojones es esto? Nivel de amenaza Esto es un boss Ah, Sither Este es el boss Los enemigos Tienen algo de resistencia Destruido a todos los generales Para abrir la puerta Dar caña Voy full glass cannon Obvio Padre Me ha hecho el mejor De los Blade Princes Y como un gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¿Sabes? Buena referencia Venga, let's go Gloria a los Blade Princes Gloria a los Blade Princes Sí, sí La verdad que Por ahora A mí Teniendo en cuenta Que esto es una demo técnica Bastante, bastante early Para un juego Que todavía ni existe Y que están Desarrollando Desde cero Y que me imagino Que le quedaran Uno o dos años Todavía de desarrollo La verdad que Lo que estoy viendo Me parece bastante guapo, tío O sea, tiene un buen humor Los diálogos Están bien El lore parece chulo Los personajes Tienen mucho carisma El sistema de combate Está guapo Está divertido Tiene bastante profundidad No sé, está guay, tío Mira la waifu Qué guapa es Tío, estáis aquí hablando Con el pavo Este aquí Cambio de planes Eh, reforzaremos Las puertas En sistema de seguridad Eso cuánto Eh, hay que ir a por él No, hay que matarle Ahora a él Este es el mapa Mira, aquí está el boss Uh, ¿habrá boss aquí? Vale, este tío ¿Qué hace? Slice Se desliza a través De los enemigos Y les rompe la armadura ¿No? Inflige daño físico Y sangrado Grita a tus enemigos Con tu Tu intención de matarles Realizando provocación Y cuatro daños físicos Vale, mételo un tirito Y tú vete allá Me da igual Tira para allá Me he calentado, ¿no? Muchísimo Mira, tú vete por este ¿Y ese daño? Lo único que mover el mapa Es complicado Vale, tú quédate ahí mismo Y ponte a hacer el este Torbellino Y tú carga el disparo A ver, igual deberías moverte ¿No? Bueno Métete una heal Oye, y si te Hermano, ¿y si te mueves? ¿Qué? ¿Qué te parece? Vale, muévete Muévete Sal de ahí Vale, cúrale a él Y tu ataca, coño Vale Tienes la sensación De tener todos a control Y no ver tan tocados en pantalla Sí, es muy cómodo Realmente O sea, el juego Es bastante cómodo Vale ¿Quién abrirá el cofre? Vamos a dar un puntito a Selena, ¿no? Haste Haste le viene muy bien Magia Mana Max Ustral viene muy bien también a ella Darle magia está muy bien Daño mágico y eso Mira, un generador aquí Rompedlo ¿Qué haces, enferma? Ah, gusanos No tenéis oportunidad Sugiero que empecemos destruyendo Ese altavoz Que nos está gritando Focus en los generadores ¿Ya está? Ah, ya lo he destruido Nice Vale, tira para adelante Esto es la tienda A ver Aquí está la tienda, ¿no? Esto es la tienda Vale Yo antes pensaba que este era el boss Nivel de amenaza ha subido Vale, voy a limpiar todo Yo creo Vamos a ganar bastante experiencia E hitos fuertes Me meto de lleno Corred, corred, corred Que explota Vale Vale, no sé muy bien Qué estoy haciendo Así que voy a atacar aquí Tú vas a tirar Un mega disparo aquí Y tú un torbellino aquí Vale Ahí va a reventar algo Tira para atrás Dispárala a este Vale Vale, encárgate de ese Y por aquí abajo Aquí Los enemigos Los enemigos tanquean Muchísimos Ponte aquí Utiliza esto Combo Así que claro No me conozco los combos Ni me conozco nada Todavía Hermano Muévete Te están reventando Y tú Cúrale Por favor Cúrale a él Ahí está Buena cura Coño Métale otra Ah, está en cooldown Has fallado Mangurrián Vaya hostia Le he pegado por la espalda Tú Vale, Selena Tómate una poti Ok ¿Por qué habrá más peña? Cofrecito Un generador Ah, vas a morir Cofrecito ¿Quién lo abre? Fibos Ataque evasión Pierde armadura 50 ataque speed Va, ataque speed Tío Que ataque más rápido Experiencia Sube nivel todo Vas a morir Vale Todo el mundo Vámonos Quiero ver el boss Quiero ver cómo es el boss Eso es lo que más me interesa Cómo es el boss Lo único que veo Que los enemigos Casi no te hacen daño O sea, acaban los combates Y estoy a tope Vale, dinerito Para allá está el boss Vale Así que Antes de ir al boss Vamos a acabar Con estos mierdas Hostia, cuánta peña Hermano Relájate Vale Vale Tú para allá Fibos Para acá Vale Tú carga un super disparo Para allá Y tú Pega aquí Y tú ¿Dónde vas? Vale Utiliza esto Y tú un torbellino Venga Y Selena Muévete Vale Lánzale Yo que sé Un hechizo a este Muévete de nuevo Muévete de nuevo A ver A ver el grito Este La cadena de fuego Esta Mamá Pasan muchas cosas A ver Tío, a veces Pasan muchas cosas Y es un poco lío Vale Focus a este Que está casi muerto Selena Cúrate ¿Qué ha pasado ahí? Fibos ha casi muerto ¿Qué ha pasado? Ah, he roto el S Hija, cura a tu compañero Vale ¿Por qué tardáis tanto En matar a la peña? Tío Habéis tardado la vida ¿No? En limpiar esto Vale Tómate una poti Tómate una poti Y aquí tenemos una poti Bachesar Blade Prince Academy Se llama el juego Combate táctico por turnos Un poquito de rol RPG y tal Vale, dinerito ¿Y esto quién lo va a abrir? Horrend Armadura Licencia mágica Crítico Nada, me llevo crítico Nivel de amenaza 7 Igual por eso Los enemigos Aguantaban tanto Furra acá de mí Un respeto, ¿no? Vale ¿Y esto qué no va a abrir? Fibos Otra vez Fibos Crítico al chat Ataque y evasión Vale A mí me recuerda Mucha persona El juego, ¿eh? También El boss No hay donde escapar Es momento De que Bueno Es tu momento final, ¿no? Estás en la shit No me iré solo Vais a morir todos Déjamelo a mí Mantengámonos juntos Gente, ¿me lo hago? Acid hair Es el puto boss 759 de vida Vale, tú Tira para adelante ¿Vale? Vale, moveos Sal de ahí Sal del área Sal del área, boba Vale, mete el grito ese Vale, grito metido Mete unas cadenas de esas Eh, tengo la R Fireball Tú, un super disparo Hermano, sal del veneno, hijo Vale, ahora Sal de ahí Eh, esto Y torbellino Hasta engoldado, ¿no? Hasta sin manada Loco, sal del área, tío Ahora Vale, sal del área Tú también Eh, ¿qué le pasa? ¿Cuánta peña? Hay que quitear, ¿no? Qué guapo Pero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, loco? O sea, ¿cómo mato a los enemigos? Ah, ya está Vale, eh Tú Tírate aquí en medio Y torbellino Ah, no puedo Vale, dispárale a él Dispárale a él Y tú aquí También Uno menos Sal de ahí Tú también sal de ahí Luego le están haciendo un focus Al pavo este Cárgate al perro Por Dios Vale, muerto Ah, no, no ha muerto el perro Hermano Vale, torbellino Está roto el torbellino, ¿eh? Buah, lo que pega el torbellino, papá Vale, mete una cura otra vez a él Levantado Me lo cargo 50 de vida, me queda Buah, otra vez A quitear ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Sí? Y para eso me interrumpes, mujer ¿Para eso me interrumpes, mujer? Pues sí, pero más Jelibín es una Border Collie Vale, a quitear, mongolos Vale El boss está casi muerto, ¿eh? Machista, si soy ¿Cómo lo supiste? Quiteando, quiteando, quiteando Se están muriendo ellos con el veneno Ja, 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 ja Vale, a por él Matadlo Loco, rematad a este pavo ya Que me tiene hasta los huevos Muerto No tienes oportunidad contra el rey mago Bastardo Los Blade Princess no mueren fácilmente Acábalo Soy la espada en las sombras Celebrar la victoria Decir una plegaria a la luna Por el acid hair Por culo Regresar a la academia Y contar las noticias Sentar y tomar un descanso Eh, venga Más dos en la relación de estos dos Vale ¡Ah, ya acabó la demo! ¡Ey! Una hora justo la demo, chaval ¡Qué bien! Ey, me ha gustado el juego Me ha gustado mucho, eh Es un... A ver, el combate El combate puede ser un poco caótico Al principio cuando hay muchos enemigos Porque como tienes que controlar Todas las acciones De todos los personajes Pausando O sea, pausas habilidad Pausas habilidad Pausas habilidad Pausas habilidad O sea, es un poco caótico Pero contra el boss Ha sido guapo, eh Contra el boss me ha gustado un montón Y la mecánica de tener que correr Quitear y tal O sea, porque el tío tiene dos fases Me ha gustado mucho, tío Está muy lindo Si estás en YouTube Dejate un like Tienes toda la info del juego En la descripción Por si quieres apoyarlas en Kickstarter Te dejo el enlace también Y aquí en Twitch, chicos Exclamación promo Y ya está Me ha gustado Esto es Blade Prince Academy Guapo, eh Añade a los turistas deseados Me ha gustado Y te ha gustado a ti Añade a los turistas deseados